Acabo de escuchar a un rudo arriba, no sé qué ha podido ser Lo que pasa es que mi abuela no está aquí, tío ¿Ales? Dios, qué susto, ¿Ales? Pero tú que eres tonto, ¿qué haces, tío? Te lo juro, tío, mira, 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 mira ¿Nos está viendo? No sé si nos está viendo, tío, creo que no ¿Y si la despertamos? No, 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 a los sonámbulos es súper peligroso despertarles, tío ¿En serio? Sí, sí ¡Qué rica mi tortilla! ¡Qué rica! No entiendo nada, tío ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, que se va para afuera ¿Dónde va, Ales? Yo qué sé, a mí me cuenta, yo qué sé ¿Qué se pira? Dios, que se va a ir Tío, Ales, ¿qué hacemos, tío? ¿A dónde va? ¿Qué va para afuera, tío? ¿A dónde va? Que la va a petar, tío, la va a romper ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que va a romper la puerta, tío ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo la ha abierto? Si te ha abierto la llave ¿Qué? Eso digo yo, ¿qué hace? Dios, que se pira, que se pira Ales, Ales, cógela, cógela de la mano, cógela de la mano, tío Vamos, Dios mío, tío Métela pa' dentro, métela pa' dentro Dios, tío, qué mal rollo, tío ¿Ahora qué le pasa a mi abuela, tío? ¿Estamos con ella ahora? Métela pa' dentro, de momento, métela pa' dentro, tío Madre mía, tío Agárrala, agárrala, que se va ¿Qué se va? Abuela, tranquila, abuela Por favor, a ver, yo creo que si le susurramos Y le decimos algo, se tranquilizará O algo, tío Que no lo vaciles, por favor Por favor, tío, que es mi abuela, ¿vale? Tranquila, por favor A ver, que la diga, que la diga fácil, algo fácil Vale, que vaya a la cocina, a ver Abuela, vete a la cocina ¿Qué me hace caso? Abuela, párate Ay, Dios, que me hace caso Está como muy desgastada, tío A ver, sujétame Abuela, ordename el cuarto Ales, tío, por favor, de verdad Bueno, chaval, que es una cosa seria, tío A ver, pero si no se va a enterar, está dormida ¿Qué más está? Ya, pero entiendo, te aproveches de ella, ¿sabes? Vale, a ver Abuela, quédate aquí Ahora venimos Ah, chaval Escucha Hacemos, tío Habrá que llevar a que hacer algo, tío No sé, tío No, ahora va a que hacer, tío Eso está claro ¡Oh! ¡No! ¡No! Se ha mirado Que se ha vuelto a ir, tío Se ha vuelto a ir Se ha vuelto a ir Abuela, abuela No está, tío No está Alex Que se ha pirado otra vez, tío La puerta se ha cerrada La puerta se ha cerrada, tío Tiene que estar en el jardín, por lo menos, tío Tío, no me lo puedo creer, tío Abuela ¡Abuela! Oye, venga ¿Qué hacemos, tío? Por esto nos vestimos algo porque ha sufrido la hueva a buscar Tío mío de mi vida, tío Chavales, os lo juro que estoy hasta temblando No sé si lo veis Perdonad por estos pelos y por estas pintas Pero todo lo que acabáis de ver pasó justo anoche Pasó justo ayer Y os lo juro que lo que vais a ver a continuación es una locura, de verdad Ya os digo, es que ni me he peinado porque no puedo ni dormir de lo que pasó ayer por la noche Y todo esto lo vais a poder ver justo después de esto que os voy a decir ahora Y como esto que os tengo que decir es súper, súper importante Y es una gran noticia Necesito ponerme feliz Necesito que el editor ponga música de felicidad Vale, ahora sí Y es que a lo mejor ya lo habéis visto por otro lado Pero sí, la Galaxy House ha hecho una serie de televisión Una serie de televisión en la que sale el vecino, sale Larisa, sale Ales Y salgo yo también ¡Somos actores! Por un día Es una serie de televisión en la que aparte de todos los miembros del Team Galaxy Salen también un montonazo más de youtubers Que seguro que vais a conocer Y la serie trata de que uno de los youtubers va matando al resto de youtubers por la noche Y tenemos que averiguar quién es ¿Moriré yo en la serie? ¿Morirá Larisa? ¿Y si muere Ales? O a lo mejor también muere el vecino Os voy a dejar aquí un pequeño adelanto Un pequeño adelanto super exclusivo Para mis seguidores de la serie Que os va a flipar Anda, que te lo tenías callado animalice, eh Mira qué guay Estamos en una premiere, venga Una, dos y tres ¡Claro ya! Ahora chicos, venga, pasar para adentro Pasa tú primero Influencers patéticos No deberíais estar aquí Chicos ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Siete corazones Seis Ordinarios y normales Uno de ellos Maldito y corrupto Bienvenidos a un nuevo directo, mirad con quien me encuentro, con los panas, uuuu ¿Qué pasa? ¿Te hace ilusión o qué animalices? Sí, sí, nos vamos de premier, bien, rabia Uy, a ti te pasa algo, tío ¿Estás bien? Sí, estoy bien, de verdad ¿No le estáis raro vosotros también, no? Yo no lo conozco de nada, pero este tío es muy raro, si es así es muy raro He activado la maldición para nada No, 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 no No quedaba otra Y ahora ya no va a volver, ya no va a volver nunca más, tío ¿Qué? ¿Habéis flipado o no? Si queréis ir a ver la serie tenéis el link en la primera línea de la descripción Así que pinchad en ese enlace y nos vais a poder ver actuar en una serie de televisión Y os recuerdo que si pincháis en mi enlace me ayudaréis un montón Y así conseguiremos que me sigan llamando en las próximas temporadas Así que ahora sí, amigos Vamos a ver dónde está mi abuela Vais a flipar, os lo juro Vale, chavales, con tanto lío la verdad se me ha olvidado hasta hacer la intro de este vídeo Bienvenidos a un nuevo vídeo Team A21 ¿Cómo estáis? Y sí, estoy aquí con Alex y con Larissa, como veis hace un frío que flipas Mirad mi boca, eh Sale todo el vaho porque hace un frío aquí su... Vamos... Invernal Invernal Vamos a ir directos Como ya sabéis, en los últimos vídeos vino mi abuela Porque vino de sorpresa O sea, la verdad, ninguno no lo esperábamos Y en el vídeo anterior descubrimos que mi abuela era sonámbula O sea, que por la noche se levanta y... Va así, tío O sea... Es que no es una sonámbula normal Los sonámbulos van con los ojos cerrados Tu abuela iba con los ojos abiertos Sí, tío, es que lo hacíamos así y no se movía, tío Hostia, es que mal rollo Pero lo que no entiendo es por qué tiene los ojos abiertos, tío Pues Larissa no estaba, tío Eso yo no lo sabía No lo sabías, pero te lo juro, es sonámbula y da muchísimo mal rollo Y eso que es mi abuela, tío A ver, tu abuela sí da un poco mucho de mal rollo, pero yo le caigo bien, así que yo estoy a salvo No sé, Larissa No soy yo Y entonces, como acabáis de ver, mi abuela, que está sonámbula, se acaba de ir por el jardín, se ha perdido, tío Y no sé, te lo juro, Larissa Tranquilo, hombre, tranquilo ¿Qué quieres hacer, tío? ¿Qué quieres hacer? Oye, venga, ya, venga, ya Estoy aquí yo de sujetabela Entonces, por eso, he reunido aquí a Alex y a Larissa para que me ayudéis a buscar a mi abuela por el jardín Eh, ¿me has llamado para que venga a buscar tu abuela por ese jardín oscuro? Sí, claro Lo acabo de decir Creo que... Por favor, Larissa, tío No, Larissa, no Larissa, por favor, a dónde te vayas, tío Hace mucho frío Tú sabes que tengo miedo de... Hala, ya no puedes salir No, porque yo no tengo llaves Y yo tampoco No, 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 no Nos hemos quedado cerrados aquí fuera con mi abuela por ahí suelta Escúchame, Larissa, no te pones aquí, tío Me quedo aquí Por favor, que va a venir Alex No, no, Alex, no, Alex, que ya te veo No, Alex, no, Alex, que ya te veo No, Alex, no le pegues No, Alex, no le pegues No, Alex, no 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 No, Alex, no, Alex, no Para, que va a venir mi abuela, tío Por favor, para, tío Las cosas no cambian, aunque esto todo vuela Las cosas no cambian, aunque esto todo vuela, tío ¿Por qué siempre la tienes que pegar? ¿Y por qué no? Por favor, chicos, os recuerdo que está mi abuela suelta por el jardín Y no sabemos que la pasa, ¿vale? Por favor, pero que no me mire mal el muñeco Pero esto, tu abuela, nada nuestra Ah, pero no me vas a ayudar No, no, no Vale 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 Por favor, me he salido ahora a encontrar a mi abuela o no, por favor Sí Vale, vale Y tú, Larisa, por favor Vale, vale Vale, lo primero ¿Habéis traído vuestras camisetas del team A21? A ver Por supuesto Bien, bien, bien Rulas y rulos para azar, vale ¿Tú has traído la tuya? No What? Toma que no, Larisa Estas camisetas nos ayudan en la búsqueda ¿Por qué? Porque tienen superpoderes Pues no la tengo Y vosotros si aún no tenéis vuestras camisetas os recuerdo que las podéis conseguir en animaliza21.es Las pedís por la página web y os llegan a casa automáticamente Esta también Esta también Y esta también Y esta también Y esta también Si pide las dos Y esta también No, esta no, Larisa Pues eso, el regalo perfecto para esta Navidad es las camisetas de animaliza21.es Pedir las camisetas por Navidad y os las van a regalar seguro Os recuerdo que si os metís en la página web tenéis un montonazo de modelos aparte de El rulas que te enchufo Y Rulas y rulos corazón Vamos a ver, se te olvida que está tu abuela por aquí por el jardín Es verdad, es verdad, es verdad Vale, hay que empezar a buscar Vale, yo por allí Tú por allí Y Larisa por allí 3, 2, 1 Yo no voy sola No voy sola Vale, pues vente conmigo Es que Larisa tiene miedo Pero es que Si nos dividimos la encontraremos a Andres Antes No sé ni hablar ya ¡Aaah! 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 Vale, a ver No es coña que Larisa está cagada de miedo No quiero ir, no voy a ir Venga, por favor Vamos a ver, habrá que ir todos Que tenemos que encontrar a mi abuela, por favor Viven cuidado Cuidado con la cabaña del rulas Que está ahí ¡Aaah! ¿Qué pasa, tío? No, es por ensayar, por si acaso hay algo ¡Ay, qué tonto, de verdad, macho! ¡De verdad! ¡Aaah! ¿Veis? Yo también estaba ensayando ¡Estoy preparados! Sí, 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 sí ¡No, Larisa! ¡Larisa, por favor! ¡Larisa, por favor! ¡Larisa, por favor! ¡Ayúdame a encontrar mi abuela, por favor! Pero si sabéis que tengo miedo ¿Por qué me paséis mi despacio? ¡Que me he encontrado tu abuela! Perdón, perdón, perdón ¡Chicos! ¡Chicos, venís o qué? ¡Ay! ¡Ales! ¡Ales! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Llama por más, no, por favor! ¡Larisa, va! ¡Chicos, me estoy poniendo muy nervioso, por favor! Vamos a buscar a mi abuela ya A ver, pensemos Si fueres una vieja sonámbula, ¿dónde iríais? ¡Que no llames vieja a mi abuela, tío! ¡Es vieja! ¡Madre mía! ¡Es mayor! ¡Sí, es vieja! ¡Es vieja o no! ¡Pues ya está! ¡Venga, a la vieja! ¡Vieja! ¡Verdón! ¡Vale, vale! ¡Ya paro, ya paro! ¡Vieja! ¡Vieja! ¡Vale! ¡Que no le llames vieja, por favor, tío! ¡Abuela! ¡Abra, que tú también! ¡Es mi abuela! ¿Qué quieres que diga? Oye, yo no quiero venir por aquí, eh Que aquí no hay nada, Larisa Estoy debajo del jardín Eh, por aquí Aún no hemos buscado Creemos que puede estar aquí Y no es coña, eh A ver si yo estoy escuchando con más rustos, tío Larisa, tío, por favor, tranquila, ¿vale? Tranquila, va ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Para, tío! ¡Para, por favor! ¡Uy, uy! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! Por favor, ales ¡No, no, Larisa, Larisa, Larisa! Larisa, Larisa, por favor Calma, 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 calma Por favor, a ver si va a estar por aquí Vamos a ver ¿Y si está dentro o qué? A lo mejor está dentro, tío ¿Dentro? Pues vamos a ver Si ya hemos visto salir, tío Y no hemos abierto la puerta otra vez Ya, la verdad que todas las puertas Están todas las puertas y ventanas cerradas, ¿no? ¿Dónde está Larisa? ¡Ay, qué susto me has dado, tío! He ido por mi tajín ¿Por qué lo he tirado a él? ¿Quién lleva tajín en un bolsillo? ¿Y qué es esto, Larisa? Yo lo llevo por si hay mango por ahí ¿Qué es esto? ¿Por qué llevas eso, tío? Por si hay mango por ahí ¿Para comerlo con mango y salir limón? Vale, ¿por qué hay tantas cosas aquí, tío? Ostras, no toques eso ¿Qué es eso? El teléfono del ruso ¿El teléfono del ruso? Madre mía Yo voy a ponerme... Voy a ponerme esto, que hace mazo de frío, tío Mira, y esto también, que estamos en Navidad ¿Pero por qué hay tantos adornos aquí? ¿Esto qué es? A ver, esto que voy a decir es un poco loco, pero... ¿Y si está dentro de la piscina? No creo, ¿no? ¿Qué es el frío que hace? Ostras, no sé Es que ya me creo cualquier cosa de esta señora Tío, mirad La cantidad de frío que hace aquí Vamos a la piscina Ay, Alex, tío Que no me sorpresa la cara, por favor Abuela ¿Qué es eso? Ay, ay, ay Tío, la arisa, macho Jolín, la arisa Espada A la jolida, a la jolida No quiero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tío, por favor, un poquito de seriedad, macho Que está mi abuela por aquí perdida, jolín Dale ya, tío Por favor Ha sonado algo, ¿eh? De verdad sí que ha sonado algo ¿Cómo que ha sonado algo? ¿Dónde? No ha sonado nada, tío Sí, no es árbol Chicos, ¿qué es esto? ¡Jolín, la arisa! Jolín, la arisa Jolín, la arisa De verdad Ady, por favor, tío Subete los pantalones Qué guarro tío ¿Qué pasa? ¿Qué asco? ¿Qué pasa, Larisa? ¿He escuchado algo en los árboles? ¿En los árboles? Sí Es verdad que se escucha algo por ahí, ¿eh? Hola Vamos para allá, vamos para allá Cuidado, eh Voy a prenderme el gorro este de papando, el que creo que nos va a dar suerte ¿Donde dices que estaban los anillos Larisa? Por ahí Yo no voy Ahí está la caseta del ruso, no sé si queréis ir tampoco No, 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 yo no quiero ir Vale, lo habéis escuchado, ¿no? Ahí, tío Como una rama rompiéndose, ¿no? Sí, tío Venga, ir vosotros Tío, no, no, por favor, Ale Pero tú, no se estragadito Ven vosotros, yo espero que hayan las farolillas Vale, los ruidos vienen de por aquí, chavales ¿Estáis seguros de esto, no? Yo no Por favor, no hagáis ruido, por favor, eh, tío Pero si tú estás haciendo ruido Tío, pero por favor, silencio, tío ¿Abuela? 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 ¿Qué dice? ¡Súpera, súper, súper! ¡Ay, Dios! ¡Chavales, vámonos! ¡Vámonos! ¡Pero cómo has dejado aquí, abuela! ¡Cállate, cállate, 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 por favor! ¡No me dejéis una con la vieja! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Darí, corre, entra! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Ah, ah, ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ostras! ¿Qué le pasa a tu abuela? ¿Qué le pasa a tu abuela? Dios mío, chavales, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. No me lo puedo creer. ¿Qué acaba de pasar, tío? Esa señora no está bien. Esa señora no está bien. ¿Qué acaba de pasar? Yo te había dicho que no quería ir, que había algo raro por ahí. ¿Qué acaba de pasar? No me lo puedo creer, tío. Sí, o sea, es que acabamos de encontrar a mi abuela ahí fuera con un crucifijo. No sé qué estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo? Yo no estaba entendiendo nada. Estaba diciendo como cosas raras, tío. Es que de verdad, encima estaba como haciendo así como si estuviera peneciendo de 5 a 5, no sé. Tío, no sé. ¿Qué, qué? Ya no está. ¿Cómo? Ya no está. ¡Ostras, de verdad! Estaba ahí, te lo juro. Estaba ahí, tío. ¡Ay! Larisa, tío. ¿Cómo te puedes estar riendo en este momento, tío? Me estaba acerando. ¿Cómo te puedes estar riendo en este momento? Porque mi papi has vacilado un montón en el principio. Ya, tío. No va a ser cosa de Larisa y de tu abuela que se llevaban muy bien. No. Larisa, ¿esto es una broma tuya? No. ¿Me lo juras? Te lo juro que no. Sí, bueno, tú sí que riendo de ti, tío. No, no estoy riendo de nervios porque yo tengo mucho miedo y lo sabes. Madre mía, tío, madre mía. Vale, vamos a encender las luces, tío, porque yo ya no puedo más, sí, de verdad. Madre mía. Bueno, chavales, pues la verdad que lo que acaba de pasar ahora mismo, o sea, no entiendo nada, tío. O sea, salimos a tu abuela, sonámbula, la perdemos de vista, sale al jardín y está diciendo no sé qué con un crucifijo en la mano. ¿Es que? No sé, chavales, de verdad. O sea, lo primero, por favor, dejar un pedazo de like a este vídeo porque no sé ni qué está pasando. O sea, que por favor, dejar like, por lo menos para, no sé, para que yo me sienta mejor porque de verdad que estoy súper rayado ahora mismo, chavales. Y suscribirse también. Sí, sí, suscribirse al canal también. Que no tenía que haber abierto a la vieja en ningún momento, tío. Pero que no la llames así tampoco, eh. Vamos a ver, es que eso ni es la abuela de animalicia ni es nada, es una cosa rara, sí. Sí que es mi abuela, tío, que me acuerdo perfectamente. ¿Tu abuela hacía estas cosas antes, o qué? Claro que no las hacía, tío, pero yo qué sé. Pero bueno, chavales, espero que os haya encantado el vídeo. Os recuerdo que tenéis las camisetas de Animalicia21 en animalicia21.es. Las mejores camisetas del mundo. Dejad en los comentarios qué creéis, qué pensáis que le está pasando a mi abuela. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau. Corta, tío, corta.